Tres, cuatro, cinco. Por lo general las clases empiezan con improvisaciones. Es más, esta obra que vamos a hacer hoy acá en la escuela sale de improvisaciones de ellas, de las nenas. Y bueno, después le voy dando una especie de forma, la voy guionando. Para que llegue a ser una escena. Si bien es una escena corta, es necesario que tengan un guion, que después ellas lo llevan a su casa, lo estudian. Por lo general la clase de niños está mezclado entre improvisación, actuación, teatral y un poco también de comedia musical, porque les gusta bastante bailar. Se prioriza el compañerismo, la solidaridad entre el grupo. Es un grupo solidario y además está muy bueno esto de salir a otras escuelas o a diferentes instituciones para que ellas puedan mostrar lo que hacen. Son muy solidarias en eso, que quieren ir a otras escuelas, quieren mostrar lo que hacen a otros nenes. Bueno, ¿cómo es la recepción de esos otros niños, viéndola a ellas que tienen tal vez la misma edad arriba de un escenario? Sí, y los chicos se entusiasman, los chicos quieren ver a otros chicos actuando o haciendo lo que sea dentro del arte. Muy buena la recepción, es muy buena y se los ve muy contentos a los nenes de las diferentes escuelas cuando vamos a hacer alguna representación. ¿Se suman niños y niñas a partir de estas visitas a las diferentes instituciones? Se van sumando, sí. Se quedan muy enganchados cuando ven lo que pueden hacer en un escenario, cómo al estar en un grupo todas juntas, todos juntos, pierden la vergüenza, les ayuda a desinhibirse y básicamente se divierten, que se los ve felices, que es lo principal. Carla, ¿cómo la pasás acá en el taller de teatro? Bien. ¿Qué van a representar en esta mañana en la Escuela 78? Se llama La Casa de Lorenzo y se trata de una familia, la familia de Lorenzo se llama. Bueno, ¿ustedes pensaron esta historia? ¿Cómo fueron construyéndola? Sí, la pensamos. En la segunda parte la inventamos nosotros y la primera la inventó la seño y nos salió. Bueno, ¿cómo es el baile, esta coreografía que hacen al final? Las canciones, Un Amor de Locos y Corazones al Viento, de Flor y Siento y Un Amor de Locos de Consentidos. Bueno, José, contame, ¿cómo la estás pasando? ¿Te gusta ir al taller de teatro? Sí, la verdad que me gusta mucho, la paso bastante bien y me ayuda como a relajarme. Si tengo días malos, voy y me relajo. ¿Hace mucho tiempo que asistís? No, empecé este año. Bueno, y está bueno ir por las diferentes escuelas mostrando lo que trabajan en la semana con la profe y los demás compañeros. También me gusta venir acá, bueno, esta es mi primera obra y me gusta para que las otras personas vean lo que nos gusta hacer a todas. Contame un poquito de qué trata la obra que van a presentar hoy. Bueno, se trata de una familia que tiene una niñera que es bastante mala y otra niñera que es bastante buena y como que estos nenes, los hermanos son muy traviesos y hacen quilombo. La van a pasar bien entonces. Sí. Sí.